En Tembladerani el plantel celeste se prepara para el clásico paseño de este fin de semana donde el estratega académico conversó con sus dirigidos de la importancia de sumar las tres unidades para de ese modo no despegar los ojos del objetivo central que tienen en el vestuario celeste. Y yo trataré de estar como digo siempre a la altura de darle a mis jugadores las mejores herramientas para que puedan triunfar, pero más allá de eso no, no tengo ansias, le digo la verdad no estoy ansioso siento que pudimos trabajar otra semana más y eso es lo importante para mí creo que el entrenamiento en el fútbol es fundamental. Del mismo modo Alfredo Arias manifestó que se deberá poner atención en todas las líneas y que la fortaleza mental del conjunto que dirige será una de las armas fundamentales a la hora de saltar al gramado Miraflorino. Vamos a tener que estar muy atentos en qué lugar vamos a estar más cómodos si en la presión alta, si en la presión en tres cuartos, si en la presión en medio campo. ¿Qué manda el partido? ¿Qué manda el momento del partido? Si estamos en igualdad en el tanteador o no, o si vamos en ventaja o vamos en desventaja. Todo eso cambia muchísimo el desarrollo de un partido. Y es que según los últimos entrenamientos, el uruguayo tendría la base de jugadores que fueron parte de la victoria ante Blooming, salvo el cambio de Leonel Morales por Pedro Azogui en el medio sector, algo que va tomando forma en la cabeza de la estratega de Bolívar. Dos jugadores que les gusta el arco, dos jugadores que tienen esa premisa de buscar el arco y que a un equipo le da en determinado momento del partido esa opción. Veremos si la volvemos a reeditar desde el principio o si es después. Las correcciones en las distintas líneas es un trabajo que se realizó a lo largo de la semana. Por ello se espera un mejor perfil para encontrar el juego que se pretende plasmar en cada compromiso. Y en este momento yo no creo que Ranles esté al 100% después de tan poquitos días de reintegrarse. Pero sí está al 100% mental. Y una persona y un jugador con tanta experiencia suple muchas falencias de repente de días de entrenamiento físico con eso mental y con la calidad, la calidad técnica que tiene. Este domingo desde las 17 con 15 horas Bolívar se enfrentará a Die Strongest en el Estadio Hernando Siles de La Paz en el Clásico 212 correspondiente a la fecha 8 del campeonato clausura 2018.